Y aquí tenemos el compacto de la presentación de San Martín. Anoche en Pergamino jugó El Santo vestido de negro ante Douglas Hayes. Séptima fecha, cotejo pendiente y Ramón Lentini le daba la ventaja al equipo de Diego Caña con ese verdadero zapatazo en un partido donde San Martín tenía controladas las acciones pero lamentablemente con dos jugadores menos ante las expulsiones de Goy Cuechea y posteriormente de Serrano. No pudo contener la embestida de un Douglas que logró convertirle los goles para dar vuelta el cotejo. Ariel Grassini anotaba el empate y aquí está el tanto de Poclava. Ricardo Poclava, el exjugador de gimnasia y grima de Jujuy para poner el cotejo definitivamente 2 a 1. Una derrota que le cae mal a San Martín ya que retrocedió un par de escalones dentro de la tabla de posiciones después de una muy buena tarea ante gimnasia de Jujuy. Perdió El Santo en Pergamino.